Estar en familia Las pastas con pollo Volar Este loco que te mira Híjole Francia Híjole En busca de la felicidad Al pasado Por reencontrarme con familiares Que hoy en día no están con nosotros Whatsapp Chilaquiles con pollo Estar con mi familia El guardia Es por Considero yo La forma y la entrega Que tengo dentro del campo Vale, ahí está